Los corazones están arriba Se va a pegar el gol Y nos pira Jalol, preciado, preciado ¡Oh, hijueputa! ¡Sácalo, hijueputa! ¡Sácalo, duvamente! ¡Lingo, papito! ¡Sácalo, hijueputa! ¡Sácalo, hijueputa! ¡Lingo, hijueputa! ¡Vamos con la décima, monotea! ¡Uy, cabida! ¡Papí, mal jour, hinchueputa! ¡ooooo ¡Vamos, hinchueputa! ¡Toma, mierda, hinchueputa! ¡Vamos, sinchueputa querida! ¡Vamos, hinchueputa, venga! ¡Más que te acompañe! ¡Venga, ¿no, sinchueputa! ¡Vamos! ¡Vamos, sinchueputa! ¡No! ¡Venga, nos, en sí, en sí! ¡Venle, venga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera, fuera, fuera Cali! ¡Cicleto en contexto! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Puesto Junto Con 差不多 Chiado SCORY NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Dooooooooooooooooooo GOOOOOOO VAHOOOOOO Service procesicht IDENES PCOS ulo Bentley Nosotros estamos viendo en la LOS Pienso Pienso ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡No! 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 Un saludo, un saludo, un saludo, ¡obes poposo! ¡S проц relational! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, 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 gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol!